¡Ajá! ¡Gabriel contra mí! ¿Quién? ¡Gabriel, Gabriel contra mí! ¡Ay, qué cobarde! ¡Ay, qué vivo! ¡Dos, uno, va! ¡Vamos, Pierrito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, este punto es nuestro! ¡Vamos, que Matriciote está bien! ¡Aparece la lista de Jotopiado para la grafina! ¡Vamos, eso es! ¡A la olimpia! ¡A la olimpia! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡A la olimpia! ¡A la olimpia, Raúl! ¡Fuerte, Raúl! ¡A la olimpia, Raúl! ¡Va, muñeco, tranquilo! ¡Raúl, Piero! ¡Raúl y Piero! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, recupera la bola, lanza! ¡Vaya, un poco más fuerte, un poco más fuerte! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Queda la bola! ¡Hay un costadito! ¡Uy, uy, uy! ¡Pura, Raúl! ¡Piero, que la ansiedad no te dale! ¡Vamos, muñeco! ¡Piero quiere ganar! ¡Piero lanzó! ¡Falla! ¡Falla también, Raúl! ¡Ya la pediste! ¡Ahí ya la tienes! ¡Ahí está el lanzamiento, Piero! ¡Falla! ¡Ahora Raúl tiene tiempo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Y vuelve a un poco más fuerte! ¡Vamos, Raúl y Piero! ¡Raúl lanzó! ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya! ¡Piero! ¡Falla! ¡Piero, la segunda oportunidad! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡El marcador está a 5-4 a favor de los guerrero! ¡Raúl, ahí está Raúl! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raúl, apúrate a Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Ya está el agua! ¡Ya está la agua! ¡Ri, muñeco! ¡Ri, muñeco! ¡Ri, love! ¡Saís frente a Hugo! Vamos capitán, vamos capitán, vamos por ese frente, vamos, vamos, vamos Hugo, vamos. Ha sacado dos puntos diferentes el equipo de los guerreros, vamos con esta reventa. Saíl ya le ganó a Hugo por si acaso, así que que se prepare por favor porque le va a volver a ganar. No quiero ser mala leche pero le va a ganar. No se acuerde, coche, tiene que utilizar esos cubos sí o sí. Vamos Cati. 3, 2, 1, va. Ya, vuelve Saíl. Capitán de los guerreros, Saíl pelado. Vamos, 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 rápido, rápido. Vamos por su punto. Ahí avanza. Eso es. Ya, 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 dale, dale eso. Pasa uno. Eso, eso. Saca bien, Saíl, sácale bien. 3, 3, 3, 3, 3, 4. Luna, 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 Luna. Va Hugo, avanza uno. Eso. Castilla. Luis, a Pito, ¿qué tienes? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 10. Vamos, Melisa, vamos Dios, otra vez, ¿ah? Otra vez, Melisa, la voy a tocar esa capa. Estamos empatados. Melisa, frente a Rosángela. Acá no consigues el juego, vamos. Con sed de hambre. ¿Sed de hambre? ¿Quién dijo eso? No me estén soplando mal. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Lista la chica. Rosángela, frente a Medisícitos. Vamos, Rosángela. Vamos, Rosángela. Ya, 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 ya. Eso, 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 ya. Ya, 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 ya. Melisa adelante. Vamos, vamos. Melisa lanza. Ya. Nada está dicho, nada está dicho, vamos. Viene Rosángela. Vamos. A Melisa, segundo intento, Melisa lanzó. Ya está. Vamos. Seis a cinco. Tueses. Se fina el juego. Es el último punto. Kevin y Leandro. Y a Kevin, ese dado es nuestro, sea como sea. 6 a 6, el marcador. Vamos, Leandro, demuestra que eres bueno, demuestra que quieres estar en esa lista, porque yo te quiero en esa lista, pero vamos por la campana. Tres. Leandro es bueno, sí. Dos, uno, vamos. Vamos, Kevin, ya, vamos, vamos, ligerito, 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 ligerito. Kevin y Leandro, vamos, vamos, vamos a celebrar. Aquí le venimos el juego. Vamos, 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 eso es. Están iguales, están iguales, están iguales. Ahí vienen 6 a 6, el marcador. Vamos, adentro, 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 tiene que estar en esa pelota, adentro. Regresa, pura, 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 pura. Kevin quiere lanzar, Leandro llega, Kevin lanzó. ¡Ya! Este juego ha terminado por 7 a 6. Lo han ganado los guerreros, a lanzar el dado. ¡Ay! Para cuatro, regalame. Baby, vamos, baby. A ver, Kevin. Lanzó, 100 puntos. ¡Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Seguimos, el marcador. 6.700 a 6.150 a favor del equipo de Los Guerreros. Vamos con la siguiente competencia. Los cajas. Empezamos con una ronda masculina. A ver, combatientes, a ver, combatientes, vamos con todo. Concentradísimos, tenemos que ganar este juego como sea, como sea. Guerrero, no podemos perder la viada, estamos con muy buena viada. La magia de la televisión nos lleva a exteriores de Pachacama. ¡Juego nuevo! 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Guerrero! ¡Juego nuevo! ¡Ah, lleva juego nuevo en esta guerra! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Marito! ¡Bien, irray, irray, irray! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y eso es! ¡Vamos, rival! ¡Ay, me encanta ver jugar a Mario! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, irray, irray, irray! ¡Adelante! ¡De circuito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡No lo queremos! ¡Aquí se recupera el terreno al equipo de los combatientes! ¡Vamos! ¡Bien, Ariad! ¡Bien, Ariad! ¡Aquí se va a avancar y ante estapa! ¡Muy bien, Ariad! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, bien, Raúl! ¡Bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Muy bien, Raúl! ¡Bien, Fiel! ¡Vamos, Pierrito! ¡Vamos, Cuidado! ¡Bien, bien, Raúl! ¡Bien, bien, Raúl! ¡Respíral, en la nuca! ¡No, no, no, no! ¡Sigo a ver el juego! ¡Bien, Pierrito! ¡Deja en tu saco! ¡Ay, papá! ¡Haz eso! ¡Bien, chicos! ¡Vamos, Kevin! ¡Un poquito los que más sienten adelante! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay que dejarlo respirar! ¡No hay que dejarlo respirar! ¡Cuidado que sí! ¡Vamos, Kevin! ¡Ven, Kevin! ¡Ahora, ahora! ¡Espíral, espíral! ¡Ahora sí! ¡Hugo García va! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! ¡Y Jair! ¡Y Jair! ¡Hugo, Jair! ¡Jair y Hugo! ¡Hugo y Jair y Hugo! ¡Hugo y Jair y Hugo! ¡Nos capitanes! ¡Hugo corre! ¡Jair, hay que dejarlo arriba! ¡Muy bien, Jair! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ai, Dios mío! ¡Eso! 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 ¡Eso es mi competente! ¡Tómenle foto! ¡Tómenle foto que el autógrafo se lo regalamos! ¡Vamos, competentes! Mr. G tiene ese final de fotografía. ¡Ay! ¡Todos quieren quedarse en el programa! ¡Yo también! Yo también, Mr. G. ¿Qué pasó, Vito? Quiero pedir el lado. ¡El lado, el lado! Muy bien. ¿Vas a jugar al cubo? ¡Voy a jugar al cubo! Muy bien. ¿Qué ronda? ¿Enfrentamiento? ¿Qué es lo que quieres? ¡Versus! ¡Ajá! ¡Gabriel contra mí! ¿Quién? ¡Gabriel! ¡Gabriel contra mí! ¡Qué cobarde! ¡Ay, qué vivo! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! Tú estás confundiendo tu organización con la organización de mi equipo. Él, si bien puede decir un hombre, ronda masculina, él no puede decidir qué competidor va. ¡Tienes razón, Zahid! ¡Tienes razón! ¡Jamás ha sido así! ¡Él puede decir enfrentamiento bollo! Tienen que respetar las duplas. No, él no puede decidir la dupla. Tienen que respetar la dupla. Ahora, tú puedes decir la ronda y no... Bueno, yo pregunté algo y me dijeron otra cosa. Así nos confunden, Hugo. No importa. Voy a jugar al cubo. Ya. Ronda masculina. Ronda masculina, correcto. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Respiren, dame agua! Porque... Hugo, ¿por cuántos puntos vamos a jugar concentrados? ¿Por cuántos puntos subo? El máximo es 200 puntos. ¿Por cuántos puntos jugamos ese cubo? A ver... Te escuchamos. Ronda masculina. Por 150 puntos es ronda masculina. ¡150 puntos! ¡Ronda masculina! ¡Aprovechen ese cubo! ¡Aprovechen ese cubo! ¡Aprovechen ese cubo! ¡Vamos, combatientes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Son 150 puntos que tenemos que ganar! ¿Quién están preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Chicos, saquen pago! ¡Vamos, vamos! ¡150 puntos del juego! ¡Vamos, Kevin! ¡Rápido, rápido, rápido, no bajemos a la guardia! ¡No bajemos a la guardia! ¡No bajemos a la guardia! ¡Vamos! ¡Ven Israel! ¡No se caiga el saco! ¡ No se caiga el saco! ¡Aиц Bradelito! ¡Ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien, Rui! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Aprovechen la ventaja, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien Raúl, bien Raúl ¡Dame una ventaja para que no se caiga el saco! Vamos, vamos, rápido, rápido. ¡Vamos, vamos, mirito! ¡Vamos, muñeco, dale, dale! ¡Achica la distancia, achica la distancia! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Uy, se cayó! ¡Se cayó! ¡Vamos, combatiente, vamos, combatiente! Aprovecha la ventaja. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asegúrenlo sacos, asegúrenlo sacos! ¡Vamos, chicos, al final! ¡Dale, Hugo, dale, Hugo, dale, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Aprovecha la ventaja, aprovecha la ventaja! ¡Hugo tranquilo, Hugo con el saco celeste! ¡Hugo coloca arriba! ¡Hugo con los lentes, Hugo! ¡Hugo, ahora, Hugo! ¡Revientalo, revientalo! ¡Sin tregua, sin tregua! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos con la campana, caparazos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, combatiente! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!